Me pidieron, me preguntaron que comentara un poquito sobre un pasaje de la Biblia cristiana, Juan 19, 19, donde me comentan los cristianos que arriba de la señal que se encontraba en la cruz, arriba de la cabeza de Jesús, que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Los cristianos están clamando que cuando uno lee esto en hebreo o en arameo, uno encuentra el nombre del Creador al comienzo de las palabras. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Yo tengo el Nuevo Testamento en arameo y en hebreo y voy a compartir un poquito de lo que yo tengo también. Voy a enseñarle qué es lo que dice el texto. Pero para comenzar, esa no es una prueba si alguien es Mesías o no es Mesías. El verdadero Mesías de Israel viene de Judá, David y Salomón del lado paterno. De acuerdo al libro de Mateo, Jesús no fue descendiente de Judá, David y Salomón del lado paterno. Eso es Mateo 1, 18. De acuerdo al libro de Juan, capítulo 8, a Jesús le llaman hijo de prostitución o hijo de adulterio. Eso es dependiendo de la traducción. Así que la gente sabía que él no venía de Judá, David y Salomón del lado paterno. Está escrito en la Biblia cristiana. Yo no lo estoy diciendo. Está escrito, solo estoy leyendo lo que dice el texto. Así que Jesús no tenía filiación tribal en absoluto para calificar como candidato mesiánico. Así que ponerle una señal arriba de la cabeza no lo convierte en Mesías. Y el que la puso fue dique a Pilates. En la Biblia hebrea, el que presenta al Mesías es Elías, el profeta que une al verdadero Mesías de Israel. Elías no vino en los tiempos de Jesús. Juan el bautizo en el libro de Juan, capítulo 1, verso creo que 21. El mismo Juan Bautista niega, desmiente, mejor dicho, a mismo Jesús diciendo que él no es el profeta que vendría, que es Elías el profeta. Y Elías el profeta, de acuerdo a Malaquías, los tres últimos versos, tres últimos versos, te dice, recuerda la ley de Moisés, porque mira, al fin de los tiempos estoy mandando Elías el profeta. Al fin de los días que estamos hoy en día, al fin de los días, no dos mil años atrás. Y Elías el profeta no murió. Así que no tenía que venir en el espíritu porque está vivo y va a regresar porque Elías no murió. Se lo llevó Dios. ¿Dónde lo tiene? No nos dijo, pero Elías no murió. Pero él va a regresar. Y bueno, vamos a averiguar un poquito de este dicho de Juan 19, 19. Vamos a ver el hebreo, vamos a ver el arameo, pero hay que darle un poquito de la historia detrás de este dicho. ¿Verdad? Gente, servir a Dios con mentiras, no le encuentro el sentido. Vamos a aprender un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Shalom Aleichem. Este es Yonampara.breslev. Ok, en verdad, este tópico un poquito desagradable. La razón que lo estoy tocando es porque bastante gente preguntó. Y yo sé que mi hermano, licenciado Levi, que Hashem lo cuide, lo bendiga. Él hizo un tópico sobre esto, pero me gustaría darle mi perspectiva a este tópico. Hay varios mesiánicos que están insistiendo a que arriba de la cruz, en el rótulo que puso Pilato sobre la cabeza de Jesús, dice Jesús de Nazaret a rey de los judíos. De la forma que los cristianos estos asumen que en el nombre aparece el nombre del creador. Sinceramente se los digo que es obvio, muy obvio, que no saben un poquito de hebreo y mucho menos arameo, porque solo ojeando el texto uno se da cuenta que es mentiras. También gramáticamente no tiene sentido. Esa fue la primera alarma que yo vi cuando vi este rótulo que se inventaron, porque obviamente no tenemos una copia del rótulo, pero tenemos el texto de Juan 19, 19. A varios de estos cristianos importantes que están promoviendo tal idea. Pienso yo sinceramente que nunca vieron el arameo y el hebreo de la Biblia cristiana. Pero bueno, el que comenzó, si parece, esta pelota, esta mentira, fue un señor que le llaman erudito hebraico, Henry Tissot, que dice que escribió un libro. Y aquí trae esto que Poncio Pilato escribió sobre la cruz, Yeshua HaNosri Humelaha Yehudí, así dice este hombre, que consultó con un rabino y vieron que así decía. Como dije, para comenzar, gramáticamente no tiene sentido para mí, pero bueno, está bien. Ellos creen que aparece el nombre Yud y He y Vav y He en el nombre, eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, para comenzar, este señor, Henry Tissot, no era erudito hebreo, era un actor y humorista francés. Así que tal vez estaba haciendo un chiste, tal vez estaba burlándose los cristianos para comenzar, no estaba burlándose el judío porque está haciendo burla de Jesús. Un chiste bastante inteligente, tal vez, pero la gente eso no lo entendería o se lo creyera. Lo mismo sería, tal vez, el rapto cristiano que no tiene fundamento bíblico y la gente se lo cree también, sorprendente. Y como dije, y es muy importante repetir esto, el verdadero Mesías de Israel no es determinado por un gentil, Poncio Pilates, sino es por Elías el profeta que lo unge. El verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Jesús no cumplió eso. Mateo 1.18, María casada con José, salió embarazada de otro y ese otro no fue José. Por eso Jesús no tiene afiliación tribal. María no le puede pasar tribu al niño porque las mujeres no pasan tribu. Eso es lo simple, sin maldad alguna. No quiero, no estoy haciendo este video por maldad. En verdad no quería hacer el video total, pero hay que contestar a la gente. Pero bien, y como dije, en Juan capítulo 8, el mismo Juan Bautista niega a ser Elías el profeta. Así que no cumplió lo más básico. Que venga Poncio Pilates y le ponga una placa y diga lo que diga, no tiene valor bíblico en absoluto. También, literalmente, una de las cosas que es importante saber la historia de la Biblia cristiana, Mateo, no lo escribió Mateo. Juan, el del Nuevo Testamento, no lo escribió Juan. Esto fue escrito muchísimo más después. Y es bastante dudoso la historiosidad de estos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, cómico que uno sabiendo un poquito de historia, Jesús nació seis años antes que naciera. Porque pusieron la fecha mal. Y bueno, es un desastre histórico. Por eso es otro punto total. Bien. Estoy buscando aquí. Así que ellos claman que... Aquí tengo el texto. Se lo voy a poner ahora. El texto... Algo así suena. Pero básicamente, aquí está Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Eso sí está en arameo. Aquí están viendo el arameo. Los cristianos dicen que hay una Vav frente de Malcá, que es el rey. Y claman que hay una G. Y me imagino que estarían reemplazando la G ahí. Bueno, en vez de la Dalet, perdón. En el hebreo sí, Yeshua, Nosri, Melech, a Yehudí. Aquí le faltaría la Vav frente de Melech. Pero no existe. Y como dije, no suena gramáticamente correcto. ¿Por qué tienen que mentir para servir a Dios? Y como dije, inclusive, digamos que dijera lo que ellos están clamando. No lo hace Mesías. Porque Pilatos no tenía el poder de ungir al Mesías de Israel. Obviamente matarlo tampoco, porque el Mesías no muere. Porque si hay un candidato mesiánico que muere, como Barcojma, que era candidato mesiánico. Jesús no lo fue, Barcojma lo fue. Barcojma murió y cesó ser candidato mesiánico. Hay gente que me dice, sí, pero los milaros, ¿qué hizo? Milaros no hace a nadie Mesías. Inclusive, tal vez lo convierte en el falso profeta. Es otro deuteronomio 13, que habla de un falso profeta que inclusive hace maravillas. Y el Eterno lo manda para darnos libre albedrío. Así que no, milaros no hacen nada, no prueban nada. Tal vez lo convierte en el falso profeta. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con su comentario. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, haganle me gusta al video, compártanlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Porque Jesús desvió a mucha gente del camino de Torah. Así que eso se lo califica tal vez, pero no como candidato mesiánico. Y el rótulo que están diciendo no tiene fundamento histórico, gramático, etcétera, etcétera. ¿Por qué la gente tiene que mentir para servir a su Dios? Tal vez su Dios se alimenta de mentiras. En verdad no comprendo. La verdad le hace libre. Y esto es mentira. Comparte el video. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Sin maldad contra nadie. Esto solo estoy haciendo este video para ayudar a la gente que encuentre la verdad. Saludo a los grazos. Kull t beep. Saludo. Gracias por ver el video.